Con una copa de vino Voy a empezar el camino El vino agrandó mi pena La pena sacó mi llanto Un montón de recuerdos ingratos Una carta que no se ha leído Ay corazón que te vas para nunca volver Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios me ha mandado Cuando sientas que fue por tu causa Ya muy tarde será remediar Hablando de mujeres y traiciones Se fueron consumiendo las botellas La primera vez que te tuve en mis brazos Me decías llorando que no habías pecado Me cansé de rogar Me cansé de decirle Que Dios y media de pena muero Playboy Music Innovation and Quality DJ Anthony in the Mix Con una copa de vino Voy a empezar el camino Que tu amor me ha señalado Ven a tomarla conmigo Y cuando esté bien servido Ahí déjame olvidado Que al fin contigo y sin ti Mi suerte no habrá cambiado Este adiós, este adiós que me das Hace tiempo lo estaba esperando A mí no hay nada eterno en la vida Todo es viento y nubes de paso Yo nací pa' vivir sin amor Hasta el cielo pa' mí se oscurece Seguiré con mi amargo dolor Esperando que venga la muerte Yo nací pa' vivir sin amor Hasta el cielo pa' vivir sin amor Hasta el cielo pa' mí se oscurece Seguiré con mi amargo dolor Esperando que venga la muerte ¿Qué caso tiene buscarla? ¿Qué caso tiene seguirla? De nada vale adorarla Si no podré conseguirla Así me dije una noche Tocándome en una esquina Después me di media vuelta Comer por cualquier camino Quería salir por la puerta Que te abre un vaso de vino Quería arrancarla de mi alma Matarla por donde vino El vino agrandó mi pena La pena sacó mi llanto El llanto me abrió la boca Mi boca dijo tu nombre Y ahí entre copa tras copa Miraron llorar a este hombre Después me di media vuelta Comer por cualquier camino Quería salir por la puerta Que te abre un vaso de vino Quería arrancarla de mi alma Matarla por donde vino Un montón de recuerdos sin grado Una carta que no se ha leído Un retrato tirado en el suelo Y en mi mano una copa de vino Eso es todo lo que hay en mi vida Una vida que no vale nada Una historia de amor es perdida Porque tú no quisiste ser mía En mis ciegos solo hay no barrones Que presagian mil noches sin sueños Mucho olvido, dolor y traiciones Y en mis ojos el llanto sincero No podré ya seguirte los pases Tu camino es más largo Tu camino es más largo que el mío Tú te vas a buscar a otros brazos Yo me quedo a cumplir mi destino No abriré para nada No abriré para nada tu carro Ni sabré lo que me hayas escrito En un marco pondré tu retraso Y en mi mano te la copa de vino Y en mi mano te la copa de vino Me quedó mi ranchito triste Y abandonada ya mi labor Ahí me pasé los años Ahí encontré mi primer amor Y fueron los desengaños Los que mataron a mi ilusión Ay, corazón, que te vas Para nunca volver No me digas adiós No te despidas jamás Si no quieres sentir De la ausencia el dolor Cuando ves que me fui de tu casa Yo sé bien que hasta vas a llorar Cuando sientas que fue por tu causa Ya muy tarde será remediar Cuando veas el corral sin caballo Y la hacienda se venga pa' atrás Y en las noches cantarán los gallos Las estrellas te reprocharán Yo me fui porque tú Nunca, nunca me diste un lugar Solo allí es gratitud Tú mataste a mi amor y a tu hogar Cuando veas en tus cuatro paredes Los recuerdos que yo te dejé Ya verás qué tristeza se siente Sufrirás porque ya no estaré Cuando veas mis botines y espuelas Mi guitarra en tu cuarto colgar Cuando veas mi sombrero de charro Los recuerdos te van a matar Hablando de mujeres y traiciones Se fueron consumiendo las botellas Pidieron que cantara mis canciones Y yo canté unas dos en contra de ellas De pronto que se acerca un caballero Su pelo ya pintaba algunas canas Me dijo, le suplico compañero Que no hable en mi presencia de las damas Le dije que nosotros simplemente Hablamos de lo mal que nos pagaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron DJ Anthony Me cansé de rogarle Me cansé de decirle Que yo sin ella de pena muero Ya no quiso escucharme Si sus labios se abrieron Fue pa' decirme Ya no te quiero Yo sentí que mi vida Se perdía en un abismo Profundo y negro Como mi suerte Quise hallar el olvido Alentido Jalisco Alentido Jalisco Pero aquellos mariachis Y aquel tequila Me hicieron llorar Me cansé de rogarle Me cansé de rogarle Con el llanto en los ojos Alcé mi copa Y grindé por ella Y grindé por ella No podía despreciarme En el último brindis De un dueño Por una reina Los mariachis callaron De mi mano Sin fuerza Cayó mi copa Sin darme cuenta Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito Que aquella noche Perdiera su amor